Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y no me dejo así, y no me dejo así, y no me dejo así, me cobro, me cobro, déjalo así, oye, me cobro, me cobro, mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me ponen cuatro entonces te damos entre todos. Bueno señores, seguimos acá en Sazobrita Music Radio, la verdadera grasa urbana, tenemos información caliente del último minuto señores, ay, que fuerte está esto, Dios, es fuerte que está, atención Raimel, graba esto, y la importancia, la importancia, señores acaba de suscitar un hecho que está zumbando en las redes sociales, nada más y nada menos que Una noticia caliente sobre un promotor y un empresario de la música urbana también, se ha suscitado un pequeño inconveniente entre la melma.com y Vladimir Muñoz. Vamos a escuchar las dos campanas, no vamos solamente a hablar, aquí somos imparciales, aquí vamos a dar las dos versiones, las dos versiones de los hechos, no vamos a decir solo una versión, mira, la versión publicada de una nota de prensa que está, vamos a decir, en uno de los principales medios confiables de nuestro país, que es CDN, el canal de noticias también vemos en su red social de Instagram y su página de internet. Una noticia que reza de la siguiente manera, un hombre que supuestamente es piratero de CD, refiriéndose a audios y videos, identificado como Luis Alberto Calvajal, mejor conocido como La Melma, según una denuncia, apuntó a la cabeza con un arma manipulada delante de un grupo de personas al empresario artístico Vladimir Muñoz, conocido en la industria de la música como Punto Music, que es la persona que es el manager y dueño de un psicólogo del libro para que la gente tenga una idea de que estamos hablando. Dice, según una denuncia, el hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro de diversión nocturna en la zona oriental, donde La Melma abordó a Muñoz, quien llegaba al lugar para cumplir contratos de trabajo en el centro, portando el agresor, en este caso, La Melma, especificando La Melma, una pistola Glow 9mm, oye esto, originándose un intercambio de palabras, a lo que supuestamente La Melma sacó el arma y lo apuntó directamente a la cabeza de su víctima, en este caso, Vlady.music. Una nota de prensa del equipo de trabajo de Muñoz, mi hermano Vlady, dice que agentes de seguridad policial que se encontraban fuera del centro de diversión y la seguridad del artista se percataron de la situación y rápidamente pudieron impedir que La Melma consumara el hecho, despojándolo del alma ilegal y quedando el alma en manos de la policía a los fines de retirarla, a los fines de retirarla al Ministerio Público para su investigación. En la mañana de hoy, Muñoz interpuso una querella ante la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, junto a su socio Jen Jen Promotion, conocido en su nombre original como Cándido Felipe, quien también horas antes fue agredido verbalmente por La Melma próximamente a las 11, aproximadamente a las 11 de la mañana del día anterior, señala el comunicado. La víctima del suceso, en este caso Jen Jen y Vlady, pues le exhortan al prófugo de la justicia, Luis Alberto Calvajal, alias La Merma, que se enfrente o que enfrente su responsabilidad ante la ley y quien además se ha apoderado o han apoderado a una firma de abogado, en este caso lo que sufrieron el hecho, para darle continuidad al caso. Escúchame Rayón, lo supuesto, porque ahora vamos a hablar de la versión de La Melma. Dice La Melma, en su cuenta de Instagram, publicó una foto, dice, Vladimir Muñoz, manager de musicólogo El Libro, me amenaza de muerte y me forma una vuelta junto al clan de Alofoque e intentan secuestrarme con seis policías. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay que ver. Hay que escuchar. Ya estamos escuchando, para tener una idea de cuáles son las versiones, el público podrá, qué sé yo, más adelante tener más detalles de qué fue lo que realmente pasó. Para aclarar, La Melma se refiere a que él llegó al establecimiento y que ellos le fueron encima a él. Le fueron encima. ¿Me entiendes? Junto con seis policías. O sea, no voy a decir qué hace, pero todo el mundo sabe que Alofoque ha hecho tanto daño que tiene que andar con un grupo de seguridad todo el tiempo. Pero en ningún momento en la nota se refiere que supuestamente estaba ahí. Sí, míralo ahí, lo acabo de leer. Ok. Me intentan formar una huelda junto al clan de Alofoque e intentan secuestrarme con seis policías. Eso dice La Melma. Entonces, esa es la versión de La Melma, de que ellos fueron los que intentaron hacerle el daño a él, alegando entonces que él se intentó defender. Entonces, ellos dicen que La Melma es que le quiere hacer daño a ellos. Sí. Vamos a esperar. Vamos a ver. Porque en verdad es penoso y lamentable que un negocio como este de la música queda para todos. Que ya no es simplemente lo que fue hace unos años atrás, que era un pequeño negocio. Ahora es la industria de la música urbana. Y debemos de tener cuidado ambas partes, tanto los que sufrieron como los que están siendo juzgados. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso le hace un retroceso grandísimo al movimiento urbano completo. Eso te iba a decir. Porque puede suscitarse diferentes inconvenientes. Y esto, agarrarlo ya sea a los merengueros, los salseros, a su conveniencia. Claro. Eso te iba a decir. Sí, hace varios años atrás, tú sabes que vivías marginando el movimiento y tildándonos de delincuentes. Sí. Ya hemos limpiado un poco el nombre. Sí, sí. Estamos como una industria. Entonces, por porquería, por decirlo así, no podemos volver atrás con agresiones físicas, agresiones verbales. Yo entiendo que tanto La Melma como Punto Music, Jen Jen y todo el que te ha implicado, son, si no son profesionales, académicamente hablando, son profesionales a nivel de calle, de experiencia, ¿me entiendes? Tienen que entender que tienen que hacer un manejo en su carrera. Sí. ¿Me entiendes? Porque en verdad es un atraso muy grande y nos afecta a todos. Ya. Y a todos nos afecta. Entonces me da, me da como... Es cierto. Me da tristeza. Sí. ¿Me entiendes? Pues nada, seguimos con más música y todo eso Sobrita Music Radio, la para urbana. Ya ustedes saben, Rayón. Vamos a romper. Vamos a romper. Vamos a romper.